A través de la campaña Un Granito de Esperanza se benefició a la comunidad del asentamiento humano Brisas de la Paz, población en condición de vulnerabilidad. Quiero darle las gracias a la Policía Nacional, a las personas que participaron en unas ayudas para mi comunidad, somos personas que vivimos en la parte de atrás de Brisas de la Paz, frente al Caño Ferticol. Quiero darle las gracias, que Dios los bendiga por estas ayudas, de verdad son familias que estamos bastante necesitadas y pues hoy gracias a Dios nos ha llegado una gran bendición. El día de hoy le damos las gracias a la Policía Nacional y a aquellos empresarios que han tomado la iniciativa de gran corazón de traernos unas ayudas, como puedo observar a esta comunidad que se encuentra aquí en el barrio Brisas de las Palmas, aquí a orilla del Caño. Pues somos personas vulnerables, somos de bajos recursos y gracias a ustedes, la Policía Nacional y a aquellos comerciantes que de verdad de gran corazón nos esperan y nos ayudan con estas grandes ayudas, les damos las grandes bendiciones. Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Nacional para hacer entrega de estas ayudas humanitarias. La comunidad asegura ser de bajos recursos y agradece a las personas que hicieron posible este noble gesto. Decirle una vez más mil y mil gracias a los empresarios, a la Iglesia Parroquia La Inmaculada, a todas aquellas personas que diariamente se vinculan a estas noble causas. Una vez más a través de la campaña Un Granito de Esperanza llegamos a beneficiar la población en situación de vulnerabilidad del barrio Brisas de la Paz, quienes reciben a un costado del Caño. Esta campaña fue liderada por la Parroquia La Inmaculada, empresas de la ciudad y la Policía Nacional.